Pasar hasta 3 o 4 horas en el Cerro de la Muerte podría ya no ser una opción para usted que viaja a San José. A partir de este martes 15 de diciembre la aerolínea Sanza inició operaciones en San Isidro del General, con diferentes vuelos hacia el aeropuerto Juan Santa María. Los vuelos se brindarán los días martes, viernes y domingos con salida a las 7 y 55 de la mañana y una de la tarde desde San José. Y desde San Isidro las salidas serán a las 8 y 45 de la mañana y a la 1 y 45 de la tarde. Correcto, sí, nuestras operaciones inician desde el día de hoy, desde San Isidro a Juan Santa María, nuestra base de operaciones. Nosotros nos interesa San Isidro en realidad porque Sanso opera todo el Pacífico Sur, opera la costa norte y es un destino que siempre hemos tenido la intención de volver y volver a estar por acá. Sabemos que hace mucho tiempo la gente volaba acá y le gustaba y para nosotros es un punto importante como aerolínea de Costa Rica venir a desarrollar una zona como esta. Nuestros horarios van a salir a las 8 de la mañana en San José para acá y a las 8 y 40 de aquí hacia San José. Vuelo dura 30 minutos. La salida en la tarde es a la 1 de la tarde allá y luego aquí salimos a la 1 y 45. Un detalle a tomar en cuenta es que los vuelos nunca pasarían por el Cerro de la Muerte. Esto para evitar complicaciones o el temor de los pasajeros por pasar por la montaña. En este caso la ruta a utilizar sería la costa para llegar al aeropuerto Juan Santa María y las avionetas tienen capacidad para 12 pasajeros. Todas nuestras rutas son operadas vía la costa. Esta ruta saldría vía el lado de Quepos y la costa pacífica. No tendríamos ningún inconveniente en pasar por el tema del cerro, no se usaría. Nuestros aviones son Senna Gran Caravan. Son aviones de 12 pasajeros totalmente equipados con lo último de tecnología que tenemos a nivel mundial. Por ejemplo, tienen tres pantallas digitales, las cuales te muestran modo clima, radar de posicionamiento aéreo, te muestran radar meteorológico, te dicen cuánta tormenta hay hacia adelante, cuánta cantidad de nubes, cantidad de agua. Al igual que te dicen modo terreno, te pueden mostrar el modo mapa de las montañas y te pueden mostrar un modo 3D, donde ves todo como si tuvieras una cámara en la nariz del avión. O sea, eso es lo último de tecnología que existe ahorita. Ahora, nuestros nuevos aviones, los Caravan X que trajimos ahorita, son asientos de cuero, aire acondicionado para 12 personas. Según informan los encargados de la aerolínea, los horarios se eligieron con el fin de evitar complicaciones con el clima. Además, afirman que la ruta aérea utilizada no presenta mayor turbulencia, por lo que garantizan un vuelo tranquilo a sus pasajeros. Los sistemas nos permiten llegar a todos lados, no tenemos ningún inconveniente a nivel clima. La pista acá es una pista muy buena, tiene buenas condiciones de aproximación, tiene buenas condiciones a nivel horizonte, de espacio para poder llegar a la pista y tiene condiciones que inclusive en algunos otros lugares del país no tenemos. La turbulencia se llega a dar cuando son alturas muy bajas, donde las aeronadas vuelan. Por lo general, nuestras aeronadas vuelan bastante alto, alrededor de los 8.000, 9.000 pies. Inclusive en algunas rutas hasta casi los 10.000 pies, cosa que nos ayuda a evitar ese tipo de turbulencia. Además, con los sistemas que tenemos, nuestra tripulación puede ir regulando el paso de los lugares que vamos para evitar la turbulencia. Si usted está interesado en utilizar este nuevo servicio, puede llamar al 2290-4100 o bien ingresar a la dirección www.flysanza.com. El valor de los tiquetes es de 65 dólares para nacionales. Los niños menores de 2 años no pagan boleto aéreo y en caso de que un niño menor de 12 años quiera viajar, debe hacerlo en compañía de sus padres o de algún adulto con la autorización de sus encargados.